Hace una semana el jefe de la superintendencia de administración tributaria, SAD, Miguel Gutiérrez, habría emitido en algunas declaraciones que no se podría lograr la recaudación de alrededor de 43 millardos de quetzales. Ante estas declaraciones emitidas hace una semana, la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, salió a la palestra pública y ha dicho directamente con el superintendente de administración tributaria que él debe de ponerse las pilas y hacer todo lo posible para recaudar todo este dinero. La vicepresidenta Roxana Valdetti le llamó la atención públicamente al superintendente de administración tributaria, Miguel Gutiérrez, luego de que unas dos semanas atrás asegurara que no se llegaría a la meta de recaudación tributaria. Para Valdetti, Gutiérrez tiene que ponerse a trabajar más duro, pues su obligación es cumplir con la meta de recaudación. El super tiene que ponerse las pilas porque su primera obligación es llegar a la meta. Él no puede decir que no puede llegar a la meta porque entonces en automático le está diciendo al presidente busque a alguien que pueda llegar a la meta. La primera obligación del superintendente, del director de la SAT, del secretario de la SAT, es llegar a la meta de recaudación. Así es que más bien le vamos a preguntar en qué le podemos apoyar, porque él tiene por obligación, por ley, de llegar a su meta. ¿Qué es lo que se llama?